Esta meditación para dormir de las enseñanzas del Dr. Joe Dispenza cambiará tu vida. Si la escuchas durante los próximos 30 días, encontrarás más que nunca un reflejo del amor en tu vida. Se recomienda que utilices auriculares cuando escuches esta meditación. Recomiendo que te sientes o te tumbes en tu cama y te relajes. Estás a punto de conectar con tu corazón y con el amor de una forma a la que nunca antes habías conectado. Ponte cómodo o cómoda. Empecemos. Comienza tomando unas respiraciones profundas y conscientes. Inhala lentamente por la nariz sintiendo como el aire llena tus pulmones. Y exhala suavemente por la boca. Haremos este proceso durante un minuto. Para relajar tu cuerpo y calmar tu mente. Para relajar tu cuerpo y calmar tu cuerpo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Imagina que en tus manos sostienes una pequeña semilla brillante. Esta semilla representa el amor que deseas atraer. Obsérvala detenidamente, notando cualquier detalle que destaque. Siente la conexión entre esta semilla y tu deseo de amor. Ahora lleva suavemente esa semilla hacia el centro de tu pecho, depositándola en tu corazón. A medida que haces esto, visualiza cómo la semilla comienza a brillar más intensamente, irradiando amor y energía positiva en todo tu ser. Piensa en un recuerdo pasado en el que hayas experimentado amor profundo. Puede ser un momento contigo mismo, misma, con amigos o familiares. Sumérgete en los detalles de ese recuerdo, observando los colores, sonidos y emociones asociadas. Siente cómo ese amor pasado revive en tu corazón. ¿No me haces This navidad? Llegaなxes a ten에서kiej luz, ensuite glacia y bigreve en tu corazón. ¿Para que esté en tus manos adornadas? Ahora siente como la energía amorosa de tu corazón se expande más allá de tu cuerpo. Visualiza esta energía como una luz brillante que envuelve no solo tu ser, sino también el espacio a tu alrededor. Confía en que el amor que has sembrado en tu corazón se manifestará en tu vida. Deja ir cualquier duda y mantén la certeza de que mereces el amor que deseas. A continuación, quiero que mantengas un sentimiento de amor y gratitud por este hermoso momento de conexión y visualización. Para que puedas mantener este estado de amor y gratitud, voy a brindarte una serie de afirmaciones positivas, las cuales simplemente puedes ir escuchando mientras entras en un sueño profundo para que penetren en lo más profundo de tu ser. Siente el amor y déjate llevar por un estado profundo de calma. Soy un imán para el amor. Merezco relaciones amorosas y saludables. Mi corazón está abierto a recibir y dar amor. Atraigo a mi vida la pareja perfecta para mí. La energía del amor fluye abundantemente en mi vida. Soy completo y lleno a de amor. El amor es mi estado natural. Me amo y me acepto tal como soy. Atraigo a personas que valoran y respetan mi ser. Mi corazón irradia amor y positividad. Cada día me acerco más a mi alma gemela. Estoy rodeado a de amor en todas sus formas. El universo conspira para atraer amor a mi vida. Soy un ser digno de un amor profundo y significativo. Mi amor propio atrae amor de los demás. Las relaciones en mi vida son un reflejo de mi amor interno. Mi corazón está en sintonía con el ritmo del amor. Atraigo a personas que comparten mis valores y sueños. Estoy en el camino hacia una relación amorosa y comprometida. El amor fluye fácilmente hacia mí y a través de mí. La relación que deseo está en camino hacia mí ahora. Soy un ser agradecido por el amor que ya tengo en mi vida. Mi vida está llena de momentos amorosos y afectuosos. Mi vida está llena de momentos románticos y especiales. El amor se manifiesta en todas las áreas de mi vida. Me abro al amor y a las maravillas que trae consigo. Las relaciones en mi vida son un regalo divino. Atraigo a personas que enriquecen mi vida con amor. Cada día me acerco más a la relación de mis sueños. Mi corazón está preparado para recibir el amor verdadero. Agradezco las lecciones y el crecimiento que el amor me brinda. El amor fluye libremente en todas mis interacciones. La comunicación amorosa y respetuosa es la base de mis relaciones. Mi vida está llena de momentos llenos de ternura y afecto. Atraigo a la persona perfecta para compartir mi vida. Atraigo a la persona perfecta para compartir mi vida. Mi vida está llena de experiencias amorosas y enriquecedoras. La vibración del amor me rodea y me guía. Soy un ser abierto y receptivo al amor en todas sus formas. Mi corazón está en armonía con el amor universal. La llama del amor arde fuerte y brillante en mi vida. El amor fluye a través de mis pensamientos, palabras y acciones. Mi corazón es un imán que atrae relaciones amorosas y felices. Cada día mi vida amorosa se llena de nuevas y hermosas experiencias. Soy una expresión viva del amor divino en este mundo. La aceptación y el amor propio son la base de mis relaciones. La atracción magnética del amor me rodea constantemente. Mi amor propio es inquebrantable y atrae relaciones sólidas. Las oportunidades de amor llegan a mí de manera natural. El amor es mi guía en la toma de decisiones y acciones. La esencia del amor impregna cada célula de mi ser. Mi corazón late al ritmo de la armonía y la conexión. Estoy rodeado de personas que me aman y me valoran. Mis palabras y acciones están alineadas con el amor. El amor es un regalo que doy y recibo con alegría. Cada día me abro a nuevas posibilidades de amor. El universo conspira para traer a mi vida el amor verdadero. Soy un imán para relaciones que me inspiran y me elevan. El amor se manifiesta en todas las áreas de mi existencia. La llama del amor brilla intensamente en mi corazón. Mis relaciones reflejan la abundancia de amor que siento por mí mismo. El amor fluye libremente en mi vida creando conexión y unidad. Mi energía amorosa transforma positivamente mi entorno. Cada día, el amor crece y se expande en mi vida. Soy una fuente inagotable de amor y afecto. Mi amor propio es el cimiento de relaciones fuertes y duraderas. El amor fluye en mis venas nutriendo cada parte de mi ser. Estoy en sintonía con las vibraciones del amor universal. Mi corazón emite una frecuencia amorosa que atrae experiencias positivas. Agradezco por las lecciones de amor que me llevan al crecimiento personal. Soy un imán para el tipo de amor que eleva mi espíritu. La autenticidad en el amor es la clave de mis relaciones. Mi capacidad para amar y ser amado se expande cada día. El amor es un regalo divino que experimento a cada momento. Mis pensamientos están alineados con el poder del amor. Mi corazón es un imán para las conexiones significativas. El amor es un estado natural en el que prospero. La gratitud por el amor presente en mi vida atrae más amor. La confianza en el proceso del amor guía mis acciones. Mi vida está llena de momentos mágicos y llenos de amor. Mi vida está llena de momentos mágicos y llenos de amor. Las relaciones en mi vida reflejan la paz y la armonía del amor. El amor es una fuerza poderosa que fluye a través de mí. Mi capacidad para amar y recibir amor se expande infinitamente. Cada día encuentro nuevas formas de expresar y recibir amor. Cada día encuentro nuevas formas de expresar y recibir amor. El amor es mi brújula guiándome hacia experiencias enriquecedoras. Soy un canal abierto para el amor divino que fluye a través de mí. La conexión emocional y espiritual en mis relaciones es profunda. Mi presencia irradia amor, creando un impacto positivo en los demás. Las relaciones en mi vida son un reflejo del amor que siento por mí mismo. Atraigo relaciones basadas en el respeto, la comunicación y el amor mutuo. Atraigo relaciones basadas en el respeto, la comunicación y el amor mutuo. Soy un imán para el amor. Soy un imán para el amor. Atraigo relaciones basadas en el respeto, la comunicación y el amor mutuo. Mi corazón está abierto a recibir y dar amor. Atraigo a mi vida la pareja perfecta para mí. La energía del amor fluye abundantemente en mi vida. Soy completo y lleno a de amor. El amor es mi estado natural. Me amo y me acepto tal como soy. Atraigo a personas que valoran y respetan mi ser. Mi corazón irradia amor y positividad. Cada día me acerco más a mi alma gemela. Estoy rodeado a de amor en todas sus formas. El universo conspira para traer amor a mi vida. Soy un ser digno de un amor profundo y significativo. Mi amor propio atrae amor de los demás. Las relaciones en mi vida son un reflejo de mi amor interno. Mi corazón está en sintonía con el ritmo del amor. Atraigo a personas que comparten mis valores y sueños. Estoy en el camino hacia una relación amorosa y comprometida. El amor fluye fácilmente hacia mí y a través de mí. La relación que deseo está en camino hacia mí ahora. Soy un ser agradecido por el amor que ya tengo en mi vida. Mi vida está llena de momentos amorosos y afectuosos. Acepto el amor con alegría y gratitud. Mi vida está llena de momentos románticos y especiales. El amor se manifiesta en todas las áreas de mi vida. Me abro al amor y a las maravillas que trae consigo. Las relaciones en mi vida son un regalo divino. Atraigo a personas que enriquecen mi vida con amor. Cada día me acerco más a la relación de mis sueños. Mi corazón está preparado para recibir el amor verdadero. Agradezco las lecciones y el crecimiento que el amor me brinda. El amor fluye libremente en todas mis interacciones. La comunicación amorosa y respetuosa es la base de mis relaciones. Mi vida está llena de momentos llenos de ternura y afecto. Atraigo a la persona perfecta para compartir mi vida. Mi vida está llena de experiencias amorosas y enriquecedoras. La vibración del amor me rodea y me guía. Soy un ser abierto y receptivo al amor en todas sus formas. Mi corazón está en armonía con el amor universal. La llama del amor arde fuerte y brillante en mi vida. El amor fluye a través de mis pensamientos, palabras y acciones. Mi corazón es un imán que atrae relaciones amorosas y felices. Cada día mi vida amorosa se llena de nuevas y hermosas experiencias. Soy una expresión viva del amor divino en este mundo. La aceptación y el amor propio son la base de mis relaciones. La atracción magnética del amor me rodea constantemente. Mi amor propio es inquebrantable y atrae relaciones sólidas. Las oportunidades de amor llegan a mí de manera natural. El amor es mi guía en la toma de decisiones y acciones. La esencia del amor impregna cada célula de mi ser. Mi corazón late al ritmo de la armonía y la conexión. Estoy rodeado de personas que me aman y me valoran. Mis palabras y acciones están alineadas con el amor. El amor es un regalo que doy y recibo con alegría. Cada día me abro a nuevas posibilidades de amor. El universo conspira para traer a mi vida el amor verdadero. El universo conspira para traer a mi vida el amor verdadero. Soy un imán para relaciones que me inspiran y me elevan. El amor se manifiesta en todas las áreas de mi existencia. La llama del amor brilla intensamente en mi corazón. Mis relaciones reflejan la abundancia de amor que siento por mí mismo. El amor fluye libremente en mi vida creando conexión y unidad. El amor fluye libremente en mi vida creando conexión y unidad. Mi energía amorosa transforma positivamente mi entorno. Cada día el amor crece y se expande en mi vida. Soy una fuente inagotable de amor y afecto. Mi amor propio es el cimiento de relaciones fuertes y duraderas. El amor fluye en mis venas nutriendo cada parte de mi ser. Estoy en sintonía con las vibraciones del amor universal. Mi corazón emite una frecuencia amorosa que atrae experiencias positivas. Agradezco por las lecciones de amor que me llevan. Soy un imán para el tipo de amor que eleva mi espíritu. La autenticidad en el amor es la clave de mis relaciones. Mi capacidad para amar y ser amado se expande cada día. El amor es un regalo divino que experimento a cada momento. Mis pensamientos están alineados con el poder del amor. Mi corazón es un imán para las conexiones significativas. El amor es un estado natural en el que prospero. La gratitud por el amor presente en mi vida atrae más amor. La confianza en el proceso del amor guía mis acciones. La confianza en el proceso del amor guía mis acciones. Mi vida está llena de momentos mágicos y llenos de amor. Las relaciones en mi vida reflejan la paz y la armonía del amor. El amor es una fuerza poderosa que fluye a través de mí. Mi capacidad para amar y recibir amor se expande infinitamente. Cada día encuentro nuevas formas de expresar y recibir amor. El amor es mi brújula guiándome hacia experiencias enriquecedoras. Soy un canal abierto para el amor divino que fluye a través de mí. La conexión emocional y espiritual en mis relaciones es profunda. Mi presencia irradia amor creando un impacto positivo en los demás. Las relaciones en mi vida son un reflejo del amor que siento por mí mismo. Atraigo relaciones basadas en el respeto, la comunicación y el amor mutuo. Soy un imán para el amor. Merezco relaciones amorosas y saludables. Mi corazón está abierto a recibir y dar amor. Atraigo a mi vida la pareja perfecta para mí. Atraigo a mi vida la pareja perfecta para mí. Atraigo a mi vida. Soy completo y lleno a de amor. El amor es mi estado natural. El amor es mi estado natural. Me amo y me acepto tal como soy. Atraigo a personas que valoran y respetan mi ser. Mi corazón irradia amor y positividad. Cada día me acerco más a mi alma gemela. Estoy rodeado a de amor en todas sus formas. El universo conspira para atraer amor a mi vida. Soy un ser digno de un amor profundo y significativo. Mi amor propio atrae amor de los demás. Las relaciones en mi vida son un reflejo de mi amor interno. Mi corazón está en sintonía con el ritmo del amor. Atraigo a personas que comparten mis valores y sueños. Estoy en el camino hacia una relación amorosa y comprometida. El amor fluye fácilmente hacia mí y a través de mí. La relación que deseo está en camino hacia mí. Ahora. Soy un ser agradecido por el amor que ya tengo en mi vida. Mi vida está llena de momentos amorosos y afectuosos. Acepto yo. Mi vida está llena de momentos románticos y especiales. El amor se manifiesta en todas las áreas de mi vida Me abro al amor y a las maravillas que trae consigo Las relaciones en mi vida son un regalo divino Atraigo a personas que enriquecen mi vida con amor Cada día me acerco más a la relación de mis sueños Mi corazón está preparado para recibir el amor verdadero Agradezco las lecciones y el crecimiento que el amor me brinda El amor fluye libremente en todas mis interacciones La comunicación amorosa y respetuosa es la base de mis relaciones Mi vida está llena de momentos llenos de ternura y afecto Atraje a la persona perfecta para compartir mi vida Mi vida está llena de experiencias amorosas y enriquecedoras La vibración del amor me rodea y me guía Soy un ser abierto y receptivo al amor en todas sus formas Mi corazón está en armonía con el amor universal Mi corazón está en armonía con el amor universal El amor fluye a través de mis pensamientos, palabras y acciones Mi corazón es un imán que atrae relaciones amorosas y felices Cada día mi vida amorosa se llena de nuevas y hermosas experiencias Soy una expresión viva del amor divino en este mundo La aceptación y el amor propio son la base de mis relaciones La atracción magnética del amor me rodea constantemente Mi amor propio es inquebrantable y atrae relaciones sólidas Las oportunidades de amor llegan a mí de manera natural El amor es mi guía en la toma de decisiones y acciones La esencia del amor impregna cada célula de mi ser Mi corazón late al ritmo de la armonía y la conexión Estoy rodeado de personas que me aman y me valoran Mis palabras y acciones están alineadas con el amor El amor es un regalo que doy y recibo con alegría Cada día me abro a nuevas posibilidades de amor El universo conspira para traer a mi vida el amor verdadero Soy un imán para relaciones que me inspiran y me elevan El amor se manifiesta en todas las áreas de mi existencia La llama del amor brilla intensamente en mi corazón Mis relaciones reflejan la abundancia de amor que siento por mí mismo El amor fluye libremente en mi vida creando conexión y unidad Mi energía amorosa transforma positivamente mi entorno Cada día el amor crece y se expande en mi vida Soy una fuente inagotable de amor y afecto Mi amor propio es el cimiento de relaciones fuertes y duraderas El amor fluye en mis venas nutriendo cada parte de mi ser Estoy en sintonía con las vibraciones del amor universal Mi corazón emite una frecuencia amorosa que atrae experiencias positivas Agradezco por las lecciones de amor que me llevan al crecimiento personal Soy un imán para el tipo de amor que eleva mi espíritu La autenticidad en el amor es la clave de mis relaciones Mi capacidad para amar y ser amado se expande cada día El amor es un regalo divino que experimento a cada momento Mis pensamientos están alineados con el poder del amor Mis pensamientos están alineados con el poder del amor Mi corazón es un imán para las conexiones significativas El amor es un estado natural en el que prospero La gratitud por el amor presente en mi vida atrae más amor La confianza en el proceso del amor guía mis acciones Mi vida está llena de momentos mágicos y llenos de amor Las relaciones en mi vida reflejan la paz y la armonía del amor El amor es una fuerza poderosa que fluye a través de mí Mi capacidad para amar y recibir amor se expande infinitamente Cada día encuentro nuevas formas de expresar y recibir amor El amor es mi brújula guiándome hacia experiencias enriquecedoras Soy un canal abierto para el amor divino que fluye a través de mí La conexión emocional y espiritual en mis relaciones es profunda Mi presencia irradia amor creando un impacto positivo en los demás Las relaciones en mi vida son un reflejo del amor que siento por mí mismo Atraigo relaciones basadas en el respeto, la comunicación y el amor mutuo Soy un imán para el amor Merezco relaciones amorosas y saludables Mi corazón está abierto a recibir y dar amor Mi corazón está abierto a recibir y dar amor Atraigo a mi vida la pareja perfecta para mí La energía del amor fluye abundantemente en mi vida Soy completo y lleno a de amor El amor es mi estado natural Me amo y me acepto tal como soy Atraigo a mi vida la pareja perfecta para mí Atraigo a personas que valoran y respetan mi ser Mi corazón irradia amor y positividad Cada día me acerco más a mi alma gemela Cada día me acerco más a mi alma gemela El universo conspira para traer amor a mi vida El universo conspira para traer amor a mi vida Soy un ser digno de un amor profundo y significativo Mi amor propio Mi amor propio atrae amor de los demás Las relaciones en mi vida son un reflejo de mi amor interno Mi corazón está en sintonía con el ritmo del amor Mi corazón está en sintonía con el ritmo del amor Estoy en el camino hacia una relación amorosa y comprometida El amor fluye fácilmente hacia mí y a través de mí La relación que deseo está en camino hacia mí ahora Soy un ser agradecido por el amor que ya tengo en mi vida Mi vida está llena de momentos amorosos y afectuosos Acepto el amor con alegría y gratitud Mi vida está llena de momentos románticos y especiales Mi vida está llena de momentos románticos y especiales Me abro a mi vida Me abro al amor y a las maravillas que trae consigo Las relaciones en mi vida son un regalo divino. Atraigo a personas que enriquecen mi vida con amor. Cada día me acerco más a la relación de mis sueños. Mi corazón está preparado para recibir el amor verdadero. Agradezco las lecciones y el crecimiento que el amor me brinda. El amor fluye libremente en todas mis interacciones. La comunicación amorosa y respetuosa es la base de mis relaciones. Mi vida está llena de momentos llenos de ternura y afecto. Atraigo a la persona perfecta para compartir mi vida. Mi vida está llena de experiencias amorosas y enriquecedoras. La vibración del amor me rodea y me guía. Soy un ser abierto y receptivo al amor en todas sus formas. Mi corazón está en armonía con el amor universal. La llama del amor arde fuerte y brillante en mi vida. El amor fluye a través de mis pensamientos, palabras y acciones. Mi corazón es un imán que atrae relaciones amorosas y felices. Cada día mi vida amorosa se llena de nuevas y hermosas experiencias. Soy una expresión viva del amor divino en este mundo. La aceptación y el amor propio son la base de mis relaciones. La atracción magnética del amor me rodea constantemente. Mi amor propio es inquebrantable y atrae relaciones sólidas. Las oportunidades de amor llegan a mí de manera natural. El amor es mi guía en la toma de decisiones y acciones. La esencia del amor impregna cada célula de mi ser. Mi corazón late al ritmo de la armonía y la conexión. Estoy rodeado de personas que me aman y me valoran. Mis palabras y acciones están alineadas con el amor. El amor es un regalo que doy y recibo con alegría. Cada día me abro a nuevas posibilidades de amor. El universo conspira para traer a mi vida el amor verdadero. Soy un imán para relaciones que me inspiran y me elevan. El amor se manifiesta en todas las áreas de mi existencia. La llama del amor brilla intensamente en mi corazón. Mis relaciones reflejan la abundancia de amor que siento por mí mismo. El amor fluye libremente en mi vida creando conexión y unidad. Mi energía amorosa transforma positivamente mi entorno. Cada día el amor crece y se expande en mi vida. Cada día el amor crece y se expande en mi vida. Soy una fuente inagotable de amor y afecto. Mi amor propio es el cimiento de relaciones fuertes y duraderas. El amor fluye en mis venas nutriendo cada parte de mi ser. El amor fluye en mis venas nutriendo cada parte de mi ser. Estoy en sintonía con las vibraciones del amor universal. Mi corazón emite una frecuencia amorosa que atrae experiencias positivas. Agradezco por las lecciones de amor que me llevan al crecimiento personal. Soy un imán para el tipo de amor que eleva mi espíritu. La autenticidad en el amor es la clave de mis relaciones. Mi capacidad para amar y ser amado se expande cada día. El amor es un regalo divino que experimento a cada momento. Mis pensamientos están alineados con el poder del amor. Mi corazón es un imán para las conexiones significativas. El amor es un estado natural en el que prospero. La gratitud por el amor presente en mi vida atrae más amor. La confianza en el proceso del amor guía mis acciones. La confianza en el proceso del amor guía mis acciones. Mi vida está llena de momentos mágicos y llenos de amor. Las relaciones en mi vida reflejan la paz y la armonía del amor. El amor es una fuerza poderosa que fluye a través de mí. El amor es una fuerza poderosa que fluye a través de mí. Mi capacidad para amar y recibir amor se expande infinitamente. Cada día encuentro nuevas formas de expresar y recibir amor. El amor es mi brújula guiándome hacia experiencias enriquecedoras. Soy un canal abierto para el amor divino que fluye a través de mí. La conexión emocional y espiritual en mis relaciones es profunda. Mi presencia irradia amor, creando un impacto positivo en los demás. Las relaciones en mi vida son un reflejo del amor que siento por mí mismo. Atraigo relaciones basadas en el respeto, la comunicación y el amor mutuo. La conexión emocional y el amor de Dios. La conexión emocional y el amor de Dios. La conexión emocional y la armonía. La conexión emocional y la armonía. Gracias por ver el video.